Como Radiolab Chile. El laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. Al aire. Muy buenos días a Radiolab Chile. Muy buenos días a la gente de Diálogos Laborales. Estamos como siempre junto a Ignacio Facuz y que les habla Luis René López. Hoy día con un invitado a don Patricio Reyes, el filósofo y economista. Trabajase ya muchos años en una consultora experta en cambios conductuales y organizacionales. Se ha ayudado al bienestar, los trabajadores y el clima laboral. Así que veremos un tema bien interesante como es el autocuidado en los tiempos de crisis. El día de hoy lo trataremos de abordar de alguna manera. Así que muy buenos días a todos. Buenos días, Patricio. Muy buenos días, Ignacio. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Patricio. Eso, aquí estamos también desde Colina. Estamos todos en Colina. Ah, mira. Al parecer. Patricio, buenos días, pues. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Y entremos inmediatamente a la temática, Ignacio. ¿Te parece que vamos inmediatamente a lo que tiene que ver con el autocuidado en los tiempos de crisis? Patricio, tú, como experto en esta materia, en los cambios conductuales y organizacionales, te has dedicado en parte a este bienestar, a este estudio de cómo enfrentar como persona y como clima laboral organizacional lo que está pasando hoy día versus la crisis sanitaria, versus también el desempleo y también la inestabilidad laboral. Claro. Claro. Mira, ahí, hoy la ministra del Trabajo mencionaba que si no hacíamos bien las cosas estaríamos próximamente en un 18% de cesantía, ¿no? Las pymes también afectadas. Eso me entiendes los tígitos. Claro. Entonces, las cifras no son muy halagüeñas, pero tenemos una conciencia de autocuidado especial que se nos viene en Chile, sobre todo en el sector de la minería, de la construcción, desde el punto de vista como físico, ¿no? Cuidémonos para no tener accidentes. La minería es muy fuerte, Chile es un país muy riesgoso, somos un país que también es conocido en el mundo con los terremotos, y este concepto del autocuidado también lo tenemos que llevar a la empresa, ¿no? Y ahí es donde hoy es una gran tarea. ¿Cómo nos cuidamos como el líder? Aquí es principalmente el líder que está haciendo trabajo, en algunos casos, en ingresos medios a teletrabajo, pero la gente que está haciendo en agricultura, la gente que está haciendo las plantas, siguen en turno y siguen trabajando día a día. Entonces, aquí hay un concepto bien potente del líder. Cuéntanos, Patricio, un poquito, tu expertise tiene que ver con el manejo de preparar a trabajadores en tiempos difíciles, ¿no? Básicamente, esa es tu labor. Nosotros somos, ¿cómo se llama? Nos dedicamos a la empresa a capacitar en temas de conductuales, ya cambios conductuales. Entonces, las organizaciones no, nosotros somos un OTEC, un organismo de capacitación, van con la franquicia tributaria CENSE, y lo que hacemos es que las empresas nos llaman porque tienen que tener una certificación de una norma calidad, se están cambiando de planta y la gente tiene que volver a asumir un nuevo desafío en una nueva planta o una nueva dirección, o tuvieron un accidente laboral, y los cambios conductuales muchas veces requieren una sintonía entre jefaturas, trabajadores, sindicatos, y estar todos de acuerdo, no sé, políticas de alcohol y droga, con el Senda, también nos toca trabajar en ese campo, y el trabajador tiene que estar entusiasmado y conocer bien de qué se trata lo que le van a proponer. Entonces, esa es nuestra pega. Y lo hacemos con una metodología, tenemos una compañía de teatro, que hoy es el Día Nacional del Teatro, y lo hacemos con una compañía de teatro y con psicólogas. Entonces, levantamos las emociones de la gente, los trabajadores ven a su jefe en primera fila, y entusiasmados en el tema del autocuidado, o el tema de la polidroga, o la deuda, o la productividad, y después de eso, termina la obra de teatro y queda una psicóloga escuchando a la gente en un focus group, y después entregamos esas percepciones a la jefatura, y ahí empieza el trabajo, hasta que llegamos con la jefatura a trabajar con ella. Y en ese sentido, ¿se ven resultados que sean positivos en las empresas, en los cambios organizacionales? Claro que se ven resultados. Esto es como una familia, cuando los papás están bien, los hijos también. Entonces, cuando los mismos trabajadores ven que los jefes están entusiasmados con el proyecto que ellos están llamando a hacer, ya sea un tema de calidad, medio ambiente, pero los ven que realmente están incorporados, hay un liderazgo que le llaman liderazgo visible, es decir, el jefe se le ve en terreno, se le ve haciendo reuniones, se le ve inspeccionando, como se llama, en la planta, en minería, les piden incluso ciertas horas que tienen que hacer, caminatas, caminatas de inspección, a eso le llaman liderazgo totalmente visible, el trabajador se sube. Pero eso de sacarlo un poco del entorno laboral, o en el fondo existe una introspección de un cambio conductual en la esencia del trabajador. Sí, cuando el trabajador... No, lo que pasa es que el trabajador al identificarse en la emoción, la emoción es la que nos mueve, ¿no? Entonces cuando tú tienes pena por una pérdida, tú dices, pucha, he hecho de menos lo que perdí, ¿de dónde ahí viene una pena, no? La pena de la pérdida. Y por eso hubiera ido a ver a mi abuelo al cementerio el primero de noviembre, porque lo he hecho de menos. Y recuerdo todo lo que yo tuve con él. En la empresa pasa lo mismo, es decir, si yo estoy entusiasmado y tengo un líder que me motiva, me va a movilizar. Entonces ahí entra la comunicación, el cambio. Y lógicamente que internamente tiene que partir de uno. Pero también sabemos que hay muchos empleadores que son un poco asépticos a querer cambiar un poco los panoramas organizacionales dentro de la empresa. Eso es cierto, pero ha ido cambiando. Yo siento que ha ido cambiando. Sí, yo noto, mira, nosotros ya hemos... Yo siento que hay un, ¿cómo se llama? Los millennials han hecho cambiar a los gerentes en el sentido de que tienen que ser más asertivos, generar más empatía. También estamos en un postmodernismo, que es donde hay que crear una nueva conciencia y unos valores. Todo esto está pasando. Y en eso la sociedad actual se fija en su libertad, en la felicidad, en los proyectos personales, en la injusticia. Y todo eso hay que administrarlo. Yo creo que las empresas se están dando cuenta que la retención de talento se está haciendo cada vez más difícil. Entonces, eso implica trabajar más. ¿Cómo se hace ese trabajo? Si nos puedes contar un poquito, Jorge. Principalmente, yo te diría que lo que más requiere el trabajador es que se sienta escuchado. Esa es la palabra como clave, sentirse escuchado. A partir de sentirse escuchado significa que voy a tener reuniones con él, que las reuniones van a ser planificadas, que voy a entregar temas para, ¿cómo se llama? Planificación de su trabajo, que va a tener un equipo, trabajo, objetivos, concretos. Entonces, si el trabajador siente que hay una planificación, una escucha activa, después hay una retroalimentación efectiva. Es decir, me están diciendo constantemente cómo voy, cómo mejorar. Me alientan también. Nosotros estamos bastante acostumbrados a castigar más que a premiar. Y ahí viene el concepto potente que está ahora la empresa de la psicología positiva. Y, por último, la coordinación de acciones. Yo creo que el líder es fundamental en estos tiempos de crisis, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Y sobre todo en estos tiempos. Y justamente eso te quería preguntar ahora respecto a ¿cómo se maneja la incertidumbre laboral al interior de una empresa cuando tú tienes inestabilidad laboral como líder? Cuando tienes inestabilidad laboral y los trabajadores tienen que hacer pactos de reducción de jornadas o tienen que modificar o echar mano a su seguro de desempleo. ¿Se genera una incertidumbre porque no se sabe que en cuatro meses probablemente esté sin trabajo, por ejemplo? Porque no hay gestión productiva. ¿Cómo se maneja esa incertidumbre? ¿Tiene que ser individual o tiene que ser colectiva? ¿Una empresa puede trabajar esa incertidumbre? Claro que se puede trabajar. Yo creo que ese va a ser el gran tema que se nos viene y que ya debe estar instalado. Es una competencia bien especial que debe tener el jefe, el supervisor, porque muchos trabajadores, su jefe es su supervisor. Y que en algunos sectores productivos incluso a veces es conocido, pariente o vecino, está empezando en la agricultura. Entonces tienen que tener esa competencia instalada hoy. Es bien especial lo que nos están pidiendo, ¿no? Pero sí, primero lo que te decía, escucha, transmitir cómo están pasando las cosas, ser empático, no ocultar información. A veces tenemos miedo a decir qué está pasando. Claro. Pensar que esto es como estamos en una barca juntos. Yo creo que es una buena analogía esto del pescador. Salimos a pescar, estamos en cuarentena y estamos todos metidos en esta cuarentena. Y vamos a salir juntos. Es decir, uno, me imagino, el pescador sale y no sabe qué va a pescar. Esa incertidumbre la trabaja a nivel grupal, haciendo cada uno sus tareas. Y por eso uno dice, ¿qué hace un marinero cuando sale en el barco? Bueno, tiene programado de la mañana hasta la tarde todo lo que tiene que hacer, minuto a minuto. Pero hay también tiempos de convivencia y de compartir. Y ese compartir es las videoconferencias, las charlas. En este minuto nos están dando las charlas diarias, muchas empresas quedan en la inicia de la jornada. Pero los jefes están presentes, transmitiendo lo que quieren lograr y para dónde va esta oportunidad. Yo creo que aquí hay una tremenda oportunidad. Patricio. Perdón. A mí me parece excelente la manera en la cual ustedes plantean mejoras en el fondo, conductuales, preventivas también desde el punto de vista del trabajo, del estrés que pueda existir en el futuro o actual, de cómo mejorar tal vez la productividad o la gestión del trabajador por medio de volcanismos que sean, que estén vinculados con la preocupación de qué le está pasando al laborador día a día, de mostrar un ejemplo como lo que tú decías con el líder, ¿no es cierto? Y creo que sí, porque tú tienes razón en el sentido de que es la tendencia actual. Lo que sí me da la impresión que es una tendencia paulatina, porque creo que estamos recién enfrentando, si bien esto es antiguo en el sentido de su creación y existencia, hoy en día todavía no nos cuenta de que falta bastante para el cambio de mentalidad del empleador o las jefaturas o las empresas a poder adoptar este tipo de medidas. Las hay. Y entonces mi primera pregunta es, ¿cuáles son los rubros a los cuales tú has visto que esto empiece a darse? ¿En qué rubros empiezan a existir esta preocupación de las mejoras conductuales de los trabajadores en el interior de la empresa? ¿Hay algunas que se repiten más que otras? Sí, yo te diría que yo vengo de la experiencia de la construcción, yo llevo 25 años como en mi vida laboral, y mi primera experiencia, los primeros 15 años fueron construcción. En las empresas más grandes de Chile están construyendo y en minería y en todo ello. Ahí hubo un cambio que partió desde el autocuidado, que hablábamos del tema de la prevención de riesgo, que el trabajador no se podía accidentar para cuidarlo, partió como una visión de negocio quizás, porque si tú en una minera tienes un accidente, se paraliza la planta, eso tiene un efecto en la comunidad, eso tiene un efecto en los trabajadores, sindicatos, entonces el autocuidado que pareció una cosa que era cuidar al trabajador, la productividad, se fue ampliando. Y yo he visto ese mismo cambio, desfasado quizás una década, 10 años, en la agricultura. He visto que han mejorado las condiciones laborales por la inspección del trabajo, las empresas se certifican porque tienen que exportar su fruta, su vino, y esos mercados internacionales obligaron en la última década a esto, como dices tú, a estas empresas, estas empresas incipientes que fueron, que ahora son, a veces son exportadores más grandes, a profesionalizar toda esta área. Entonces uno ve y llega comedores que están realmente en buenas condiciones, que tienen transportes que no son los mismos que hace 10 años atrás, que el trabajador ya tiene su vestimenta, y no solo el autocuidado, en el cuidado del sol, de la hidratación. Entonces uno ve un cambio en 10 años en la agricultura muy grande. Y yo pienso que principalmente, incluso lo vienen ahí como si fueran un concepto de derecho humano, ¿no? Vienen desde Europa, de Estados Unidos, de Asia, a verificar que estén cumpliendo con la normativa, ¿cómo se llama?, que les permita exportar su fruta afuera de Chile, ¿no? Entonces yo he visto grandes cambios y los gerentes han tenido, y los dueños, principalmente esas empresas que son más familiares, han tenido que adaptarse sí o sí. ¿Quieres vender tú en Japón tu fruta? ¿Quieres vender en China tu vino? ¿Quieres llegar a Francia? Tienes que cumplir todos estos requisitos. Y te vienen a supervisar. Y eso en 10 años, yo creo que la agricultura, y ahí hay un tremendo ejemplo en lo que ha hecho también la SNA, ahí está Ricardo Aristíaco dirigiendo, que fue también director de INDAP, y la agricultura hay un cambio gigante. Y ahí ya tienes tú 600.000, 700.000 familias que viven de eso, y que en este minuto están dando todo por Chile, ¿no? Ellos no pueden parar. Otro tipo de industria son las empresas llamadas, como se llama, de servicio, donde hay muchos más jóvenes también, y quienes son jóvenes, como hablábamos al inicio, si no me cuidan, me voy. No hay un sentido de quedarme donde no lo estoy pasando bien, ¿no? Los que son más viejos teníamos más aguante o queríamos lograr cosas en una misma empresa y seguir por muchos años, ¿no? Ahora el joven a los 3, 4 años ya quiere estar en otra empresa, y en otro sector, y en otro país incluso, ¿no? Claro, ahí hay una diferencia, ¿no es cierto?, dependiendo del rango etario, en el fondo, del perfil del trabajador, y también del rubro de la empresa a la que esté prestando servicios. Claro, generacional. Claro, generacional justamente. Y cuáles son, porque me imagino que tienen que haber, al momento que ustedes hacen sus labores, ¿no es cierto?, o la prestación de servicios de la empresa, tienen que también detectar problemas que son más o menos recurrentes, si bien deben haber distintos tipos de problemas que experimenta cada trabajador en el interior de determinadas empresas y determinados rubros, tienen que haber algunos que deben ser como un factor común. ¿Cuál es el inconveniente que más recurrente se te ha visto detectar al momento de la prestación de los servicios que ustedes prestan a empresas, Patricio? Primero, como te comentaba, lo que más piden los trabajadores, que los jefes estén más cercanos, primero el saludo, es lo que más dicen, oiga, muy buena su actividad, nos encantó el teatro, nos encantó la psicóloga, si logran ustedes que los jefes nos saluden, esto fue un éxito. Y el saludo implica preocupación por el otro, implica comunicación, y después te das cuenta que hay mucha falta en las empresas de organización de su planificación del tiempo, reuniones, donde sean reuniones, ¿cómo se llama?, periódicas y donde estén entregando directrices, ahí falta mucho planificación y comunicación. Ese se te diría, y después vienen los problemas más normales, que es el endeudamiento, el alcohol y droga, la preocupación por la droga de los jóvenes, de las familias, y después, ahora muy fuertemente el tema del acoger al extranjero en el trabajo, de la inclusión, fuertemente, el trabajo en equipo no se da sin comunicación, entonces cuando ya los jefes, tú motivas al jefe, y al jefe del jefe, a que hay una debilidad en la comunicación entre jefaturas, después los trabajadores se dan cuenta que cambió todo, pues es decir, nosotros ahí pescamos a los jefes, y nos los llevamos fuera de Santiago, de la comuna donde estén, en regiones, y nos aislamos un día y medio, dos días, para hablar de lo que apareció en el diagnóstico que hablaron los trabajadores, el trabajador de piso, que se llama de planta, ¿no? Entonces, en general, yo te diría que el trabajador más sencillo, generalmente, así como hace un diagnóstico, nosotros trabajamos más de 800 empresas en estos 13 años como organismo de capacitación, y te diría que el trabajador sencillo, en general, en general, siempre esto, en general, lo pasa bien en el trabajo, los que no lo pasan bien son los cascos blancos, los jefes, ellos están con mucho estrés, ellos están muy presionados por los números, están muy presionados por manejarse, les faltan competencias comunicacionales, de habilidades blandas, entonces te diría que esa es como mi respuesta, ¿no? ¿Dónde está la debilidad? La línea de supervisión y jefatura con estas habilidades conductuales. Sí, te quería llevar a otro plano, Jorge, a un plano actual respecto a la crisis que tenemos el día de hoy, y que hoy día se ha dado también en muchos puestos, en muchas empresas, el tema del teletrabajo, el tema del manejo del interior de las empresas, es decir, las directrices que ellos mandan. Tengo mucha gente que trabaja con ese sistema, digamos, y que nos han informado de que es casi difícil poder trabajar dentro del hogar, poder conciliar la casa con el trabajo, poder conciliar la inquietud que hay dentro del hogar, y ser más productivo de manera más efectiva en la producción, propiamente tal, de lo que requiere un vendedor, por ejemplo, o lo que se requiere al interior de la empresa. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo van estos tiempos donde hemos aprendido a convivir de esta manera a través del teléfono, a través del computador, a través del sistema, donde muchas veces ni siquiera han existido capacitaciones, porque esto nos pilló de un paraguaso, enfrentándonos a una situación nueva. Por lo tanto, ¿cómo se hace? Porque la directriz, claro, muchas veces la directriz hoy día, o el empleador, está invisibilizado, por decirlo de alguna manera, porque demanda las instrucciones, y los trabajadores también están invisibilizados entre ellos. No hay una organización de trabajo propiamente tan estructurada. Por lo tanto, estás todos los días constantemente frente a esa tensión, a esa tensión permanente de que si estás haciendo bien el trabajo o no, si se te cae el internet, si se te corta la luz, etcétera, etcétera. Una serie de dificultades técnicas. Pero también el estrés con que el trabajador aborda el trabajo es un tema significativo, sin duda. ¿Hay capacitación en materia de teletrabajo? ¿Se puede hacer un trabajo a distancia para que la gente maneje mejor los tiempos, para que se establezcan directrices, para que tengan su derecho a poder almorzar tranquilos, y no estar pendiente de que no pude contestar el correo a la hora, y tengo que contestarlo ahora, etcétera? Bueno, yo creo que es un tema... No, como hablábamos, es un tema que lo está llevando... Piensa que teníamos menos del 1% de la gente trabajando en el teletrabajo hace dos meses, y mira la cantidad de gente que tenemos ahora, ¿no? Entonces, es un cambio gigante. Lo mismo está pasando en la educación, ¿no? La transformación más grande en 500 años, la educación se está dando ahora. Justamente, sí. Yo creo que en el teletrabajo, primero, volvemos a los líderes, tienen que dar espacios, primero, antes de iniciar una conversación, una reunión... Una jornada laboral. Una jornada laboral. Primero, saber en qué está la emoción del otro. Es decir, hay que darse un espacio y decir, oye, nos vamos a juntar a un cuarto para las 10 de la mañana para hablar de nosotros, y los primeros 15 minutos son un espacio para... Llamémosle espacio sagrado, ¿no? Donde yo puedo saber en qué está el otro y que no me responden. ¿Cómo está? Bien. Si no, ¿qué te está pasando? Y si yo veo que ese espacio comunitario de tele, que fue una conferencia por Zoom, donde se conectaron 5, 10, 15 personas, no me sirvió, después voy a uno a uno. Tengo que ir uno a uno como líder. Ajá. Y de ahí, entender que todos estamos en lo mismo. Estamos todos haciendo paseos en la casa, haciendo las tareas con los niños que nunca nos había tocado tanto tiempo. Dicen por ahí un dicho que uno no sueñes, que se van a cumplir esos deseos como que uno siempre espera. Es decir, uno siempre dice, quiero estar más en la casa, quiero estar más con los niños. Bueno, ahora se te cumplió tu deseo, ¿no? Y hay gente que lo está pasando mal, porque no sabe controlar. Tienen un solo computador y tienen tres niños. Les mandan las mismas tareas para todo el mundo. Justamente. El empleador ahí también, perdón, un paréntesis, el empleador ahí también tiene la obligación de... ¿Qué te parece a ti eso? ¿Quién facilita el trabajo técnico? ¿Quién facilita el internet? ¿Quién facilita el computador? ¿Quién facilita para poder desarrollar un trabajo óptimo? Es de parte del empleador, creo yo. Eso también es un tema que está al debe, ¿no? Claro, está en la ley. En una casa donde tienes, claro, tienes un computador para tu casa y que lo tienes que usar para trabajar, para estudiar, para un montón de factores. No puedes tener cinco computadores en un hogar, digamos. Se hace complicado un poco desde esa perspectiva y el estrés aumenta y la deserción, me imagino, también, ¿no? Sí, yo siento que esto es una oportunidad que, es decir, el mundo cambió y va a ser distinto después de esta pandemia. No sabemos tampoco, eso es parte de la incertidumbre que tú hablamos al inicio, no sabemos cuánto va a durar. Hay países que están hablando de aquí hasta diciembre que ya no... Hoy miraba una empresa porque decía que era servicios mineros y decía de aquí a diciembre no volvemos. Jorge, un paréntesis, Jorge, un paréntesis, vamos con Radio Lab con sus auspiciadores y volvemos en dos minutitos para que estemos atentos. ¿Ya? Gracias. Así que, eso, volvemos con... Está interesante el tema, Jorge. Radio Lab, tienes tú la mano. Hola, soy Carolina Hernández, fundadora y account manager de H-ROOT Publicidad. Nuestra empresa nace con el objetivo de aportar soluciones y herramientas adecuadas para resolver las variadas necesidades de nuestros clientes. Disponemos de maquinaria top de línea y un equipo de trabajo creativo capacitado y dispuesto para llevar a cabo proyectos comunicacionales de las marcas que acuden a nuestros servicios. Con presencia a nivel nacional, plasmamos en todo el territorio las estrategias publicitarias que nuestros clientes requieren. Únete a nuestras redes. ¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena. Hazlo por ti y por todos. Más información, llamando al 600 360 7777 o en gov.cl Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Gracias. Cultura emprendedora. Cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. Al aire. Muy bien, estamos de vuelta con don Patricio Reyes, filósofo y economista, que es una conversación muy interesante. Quiero llevarte al tiro al planteamiento ontológico, que es uno de los temas importantes que tienen que ver con el estudio del ser, con este tema de poder reflexionar sobre la existencia y la realidad propiamente tal que cada persona puede tener. Cuéntanos un poquito en qué consiste, cómo se hace eso efectivo en Chile, cómo se puede trabajar. Mira, es mirarnos a nosotros mismos, es partir, por eso el concepto potente del autocuidado, es yo me quiero, yo me cuido. Nosotros tenemos una campaña que se llama yo me quiero, yo me cuido, yo me quedo en casa. Pero este yo me quiero, yo me cuido, es reconocer mis facultades, mis capacidades, mis talentos, pero también reconocer que tengo debilidades, conductas, comportamientos que quiero cambiar. Y cuando uno reconoce esos comportamientos y esas habilidades que tengo, lógicamente que mi autoestima sube. Si la autoestima es coherente con lo que yo quiero representar, con lo que quiero dar a mi familia, con mi estudio, uno ve que a veces nos colgamos llenos de diplomas, bueno, la gente más sencilla, el trabajador, no tiene esos diplomas y su autoestima muchas veces está en su empresa. Y qué interesante que una empresa que se cuida a sus trabajadores, una empresa que, ¿cómo se llama?, les da buena alimentación, que los cuida en el transporte, que está con ellos, que se comunica con ellos, al final uno dice, oye, yo trabajo en tal empresa, o mi papá trabaja en tal empresa, qué orgulloso, ¿no? Y eso hace que la gente pueda estar más atenta y más disponible a trabajar. Si yo estoy bien, voy a estar más disponible a trabajar. Si mi jefe también reconoce que tengo que trabajar las emociones y el autoconocimiento y saber de dónde vienen los problemas de cada persona, yo voy a estar mucho mejor y la empresa mucho mejor. Y que el coaching es el arte de hacer preguntas. A veces, muchas veces, uno haciendo preguntas y conversando, ya es el 70% de los problemas que se solucionan. La existencia, en algunas empresas, en Dehesa, por ejemplo, tienen un departamento de psicología organizacional, por ejemplo. Claro. Y donde efectivamente trabajan psicólogos que, de alguna manera, están rotativamente trabajando con los trabajadores y con los bandos medios y con las jefaturas también. haciendo miles de trabajos que, para el hombre sencillo, para el trabajador común y corriente, muchas veces lo considera una pérdida de tiempo, lo considera inoficioso porque no es productivo, porque tampoco es pagado. Muchas de esos autocuidados también no se hacen dentro de la jornada laboral, sino que a veces se hacen fuera de la jornada laboral. Entonces, muchos no quieren participar, etc. Sí, ¿o no? Ahí hay un problema. Sí, hay un problema. Nosotros lo que hemos hecho para cambiar eso, y ahí es cambiar la mentalidad, lo hacemos en el puesto trabajo, ¿ya? Partimos en esta hora de teatro a las 8 de la mañana en una empresa productiva, a las 4 de la tarde en una empresa servicio, y hacemos que la gente sea parte del trabajo. Entonces hay que parar la planta, hay que parar la construcción del edificio. Tú hablabas de Endesa, nosotros hemos estado ahí. Hay que parar la planta productiva. Por una hora, por una hora, y decirle a la gente que esto es importante. Que el cuidarte a ti, que vamos a hablar de inclusión, o que vamos a hablar de alcohol y droga, o que vamos a hablar de deuda, el tema que salió, que estamos abordando porque ya estamos trabajando con la gente, es importante. Cuando el trabajador ve que la empresa le da sentido y de importancia a las cosas, se suma, se suma al proyecto. Y después, eso hay que hacerlo en terreno. Nosotros incluso hacemos como autoformación vía Sense, y nosotros hemos puesto todo ahora en forma digital, y el gran paso que queremos hacer es que esto que están haciendo el teletrabajo a nivel de ingreso en medio, lo podemos llevar al trabajador más sencillo. Nosotros ya tenemos la capacidad de enviarle al celular, vía un mensaje de texto, una conexión que vaya a YouTube y que le lleve un video que le explique lo que él va a capacitarse en ese día, en autocuidado, o en la ley de inclusión. Y después, también le puedo mandar imágenes entretenidas, donde él pueda ver tipo así, pueda ver la lectura o lo que se va a capacitar en el día. Y eso es lo que queremos lograr con esta pandemia, es decir, no solo el mundo cambió para un segmento de la población, no solo estamos aplanando la curva del coronavirus, estamos aplanando la curva social, busquemos aplanar la curva de la igualdad, de la cercanía de conocimiento. Es decir, en Chile tenemos más celulares que personas, pero lo usamos solo para ver redes sociales, para entretenernos. Bueno, eso mismo yo puedo en este momento que está, el trabajador quizás está en la pega, porque tiene que salir y volver todos los días con miedo de llevar la enfermedad a su casa, los niños están en la casa, la señora está en la casa, posiblemente los dos trabajan, o están en cuarentena, me pusieron en cuarentena, entonces estoy esperando, ¿qué hago? Estoy también en 50 metros cuadrados y no en una casa cómoda, y somos muchos. ¿Cómo puedo yo llevar capacitación, desarrollo y crear cultura en este minuto? Yo creo que eso es lo que necesitamos fuertemente en Chile, y eso es lo que nosotros queremos hacer, es decir, que le llegue al celular al trabajador, si él ve en promedio hasta 7 horas diarias en celular, los niños tan metidos, que desgraciadamente esos son los promedios que tienen, bueno, que parte de eso, 10, 15 minutos al día, por un tiempo, pueda yo recibir de mi empresa una instrucción para capacitarme en mi celular, eso es lo que nosotros queremos hacer con, ya no podemos hacer el teatro presencial, porque está el coronavirus, pero yo le puedo mandar un video con un actor que le diga, oiga, usted va a aprender esto hoy, y después por texto, le llegamos de forma entretenida lo que va a leer, eso lo estamos haciendo nosotros como capacitación. Me parece muy bien, porque en el fondo lo que tenemos que hacer hoy es adaptarnos a las nuevas circunstancias, si ya no lo podemos hacer presencial, no significa que no lo vayamos a poder hacer en el fondo, tenemos que ver las medias, las alternativas, como bien dices Patricio, bueno, si las plataformas, si los medios o dispositivos móviles están siendo tan utilizados, tantas horas al día, bueno, tendremos que usarlos entonces, ya que son una herramienta que nos acompaña, a todos lados, digamos, estemos donde estemos, andamos con nuestro teléfono, para poder lograr, igual continuar la capacitación, la capacitación y la comunicación son fundamentales para todo, para aprender, para trabajar, para desenvolvernos en la vida, una buena comunicación con un jefe va a ser determinante para la buena función de ese trabajador, y a la inversa también. Ahí tenemos, ahí yo veo diferencias para conversar, Ignacio, que el tema de la capacitación está muy olvidado, piensa que esta industria, si le podemos llamar, porque no hay industria de la capacitación, hay un sensec que coloca las normas, y si tú las cumples puedes funcionar, y si no, te fiscalizan, todo, pero esos recursos que son franquicias tributarias que en Chile se ocupan, que no se ocupa mucho tampoco, y en este minuto están en una reforma en el Senado a su aprobación, donde incluso van a poner un copago a los trabajadores más sencillos de un 20%, entonces, estamos yendo al revés con la capacitación en Chile, piensa que acabamos de cumplir 10 años de ingreso a la OCDE, y capacitamos casi un 20% menos que lo que capacitamos hace 10 años. Imagínate, ¿Cuál es el problema ahí, Patricio? ¿Por qué estamos yendo al revés si la tendencia debería ser otra? Falta valorización de la capacitación, falta también, eso de a todo nivel, desde gobierno, sindicato, medio de comunicación, la capacitación es muy poco valorada, y el trabajador, cada vez la ha ido valorando más, porque se entiende que si no se sube a la tecnología, no va a encontrar trabajo, lo que quiere encontrar, pero, pero, es casi, mundos paralelos, te diría que la industria de capacitación que hoy está, está con, con cuarentena, porque además, CENSE tiene prohibido hacer todo curso presencial hasta mediados de mayo, imagínate, imagínate, si ya con el estallido social, casi no se hizo, pudo hacer la capacitación, que generalmente se hace en los meses de octubre, noviembre, diciembre, desgraciadamente se hace así, como a último minuto, para gastar los fondos CENSE, esa industria está en el suelo, son 1.400 pymes que están realmente pasándolo muy, muy, muy mal, pero yo te diría que hay un sentido primero que no se paga por capacitación, ¿cierto? hora extra, la empresa, esa inversión no la quieren hacer y el trabajador ya está cansado durante el día y tú no le puedes pedir que en la noche se quede una hora más de su trabajo para hacer una capacitación, son pocos y ahí está la resiliencia, el que tiene la capacidad de sobreponer si quiere salir adelante a pesar de todo, pero yo creo que ahí hay una adaptabilidad gigante de capacitación en el puesto de trabajo y eso es lo que hace en cualquier otro país de hace 20, 30 años europeos que uno mira que miramos tanto y conversamos de Nueva Zelanda, Australia, Irlanda, me tocó vivir en Irlanda justo cuando hicieron este gran pacto social en los 90 y mira lo que es Irlanda, el país más pobre de Europa y hoy el país más rico de Europa en 30 años e hicieron un gran pacto social. Increíble que algo que todos tenemos en conocimiento que debe ser aplicado para mejorar a nivel laboral, a nivel social a nivel inclusive escolar esté tan abandonado. No solo abandonado sino que se está desvalorizando. Tal vez porque tengo entendido que el mundo de la capacitación que es fundamental para todo tuvo un auge bastante importante pero hoy en día está alicaído y no es solamente por el tema de la crisis social o la crisis sanitaria sino bien como tú decías también por una decisión a nivel económico o política más bien o las decisiones que se están tomando en torno a lo que es la capacitación lo que no ayuda o no lleva a incentivar a las empresas también a hacerlo como lo hacía antes porque en algún momento hubo mucha capacitación en la empresa en Chile. Claro pero piensa piensa que les quieren colocar un copago de un 20% a los ingresos más bajos que el empleador va a tener que pagar un 20% en el proyecto de ley que ingresó y lo aprobó la Cámara ha diputado en unanimidad imagínate estamos hablando de ponerle un copago a la gente para que se capacite solo pensando que el empleador tenía que ser más responsable y mandar a capacitar a la gente que le doliera el bolsillo si no te duele no vale la capacitación entonces el gobierno la indicación era no te va a permitir pasar plata de un año para otro a través de la OTIC porque no planificas tu capacitación en el año no te voy a dejar de pasar se acabó de permitir pasar la plata que no ocupaste en el 2020 no la vas a pasar al 2021 el fondo del 1% ¿por qué? porque no lo usabas o porque no te planificabas entonces yo como niño chico te estoy castigando te quito el dulce después te pongo un copago porque tú como gerente no te enteras a quien manda a capacitar porque no te duele el bolsillo porque por años te ha salido gratis entre comillas gratis porque igual que la gente se capacite y yo pienso lo que yo motivo es que paren la faena una hora oye parés grúas parés máquinas parés trabajadores parés al gerente invité a la inspección del trabajo hice todo un sistema para que al final te duela pero ellos creen que no duele porque estoy parando equipos y al final si se dan cuenta que la inversión es gigante y el cambio es muy significativo entonces hay que hay las cosas que más nos cuesta son las que más se valoran y yo creo que la capacitación ha sido un paradigma es decir Irlanda es el gran cambio que hizo fue el año 90 fue le subió los sueldos a los profesores esa fue la reforma educacional en Irlanda y eso trajo como consecuencia lo que es Irlanda hoy nada más eso y definir dos sectores productivos que ellos querían ser que era farmacéutico y el TI y con eso tecnología e información Irlanda es los países que más están todas las plantas de Apple de Microsoft instaladas en Irlanda y los que más producen computadores en Europa son los irlandeses y hace unas dos semanas atrás o una semana y media nos llegaron equipos de equipos de respiradores de Irlanda en el avión y fueron a buscar ahí setenta y tanto equipos eran de irlandeses y era un país más pobre de Europa solo exportaba gente hace treinta años atrás a Nueva Zelanda exportaban a Estados Unidos exportaban porque eran muy pobres ovejas y gentes ¿y tendremos nosotros algún cambio a mediano plazo tal vez para poder cambiar la figura que actualmente estamos viviendo y tal vez acercarnos un poquito más a la Irlanda o tal vez otros países también que han fortalecido el área de la capacitación yo creo que hay una gran oportunidad en un gran pacto social nosotros llevamos más de desde octubre llevamos más de seis meses en una pandemia social económica y ahora la pandemia del coronavirus pero la PYME la PYME lo está pasando muy mal la estadística hoy habla de ¿cómo se llama? que el 40 más del 40% cree que no va a pasar esta crisis y que el 50% de la gente va a terminar ¿cómo se llama? sin trabajo también las pequeñas las pequeñas y medianas empresas entonces esas son las expectativas son los sentimientos las emociones que están en el y la economía se mueve con emociones es decir la bolsa de comercio son percepciones son son ideas cosas son especulaciones pero son lo que todos pensamos son el amor el amor es así también ¿o no? también yo me siento bien con mi pareja si es que me sonríe y me regalonea no me sonríe y no me regalonea yo creo que las cosas están mal claro entonces ¿y qué te pasa? entonces y esto mismo pasa en la empresa entonces yo veo una gran oportunidad en un gran pacto social en Chiquile donde empresas que creo que es la gran oportunidad de los gremios lo que está haciendo la CPC o lo que está haciendo la SNA ayuda a fundaciones con bastantes cientos de millones de pesos que es el minuto de que la gente diga oye la empresa también es parte de nuestra vida y esta dicotomía o separación entre empleador y trabajadores o debe el minuto de que los empresarios se pongan se pongan en serio en ¿cómo se llama? con los trabajadores con las comunidades pero eso es un pacto y los sindicatos lo que hizo Irlanda fueron los últimos los sindicatos de unirse fue trabajadores empleadores las iglesias que son un instrumento sumamente importante que están de capa caída las iglesias la espiritualidad la gente tiene también la iglesia los jóvenes que están abandonados que es lo que nos pasó con el 18 de octubre los jóvenes también quieren expresarse quieren decir cosas y por último los que no veo tan entusiasmados que como que salieron de vacación y no han vuelto el mundo político como que en febrero se fueron a vacacionar y no no está pasando lo que están haciendo en otros países que ya están haciendo un acuerdo de que cuando salgan del coronavirus vamos a tener esta política de reinserción esto en el trabajo están peleando en la cancha por cosas pelean 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 pero en las redes sociales los matinales pero no veo que ellos quieran hacer un gran pacto social para salir de esta pandemia económica y social que se nos está viniendo encima hablamos de 18% de esa santidad la ministra hablaba de que podríamos llegar a un 18% y nosotros nos gusta el eufemismo ¿cierto? y pusimos esto del empleo por cuenta propia como estadística formal claro podría llegar a mucho más digamos eso es un número te quiero preguntar Patricio respecto a la participación de los trabajadores en poder elegir las capacitaciones para que exista un consenso dentro de la empresa y que no sea una imposición impuesta por la empresa digamos es decir los vamos a capacitar para tal nivel productivo o los vamos a capacitar para no tiene que haber un consenso entre los trabajadores el sindicato y el empleador para poder manejar qué tipo de capacitaciones son las que se requieren dentro de la empresa porque muchos empleadores son reacios a la participación del sindicato dentro de las empresas y de la formación claro hay un tema gigante con el tema de los sindicatos porque debería ser una gran oportunidad de comunicación y se toma como la contraparte de los problemas claro uno pensar que desde la red un novaron de la iglesia católica como estamos estábamos celebrando con Juan Pablo II el ochentésimo sanus de la de la política social de la iglesia donde se fomentaba abiertamente los sindicatos de ahí viene entonces se ha perdido ese sentido de que el sindicato es la voz del trabajador en lo que tú mencionas René están los comités bipartitos de capacitación que se supone que por ley debe ser una obligación en cada empresa ¿cierto? pero que no no existe es poco a las empresas que uno dice oye tienen un comité bipartito que hicieron una hicieron un levantamiento de necesidad de capacitación se la aprobamos y por eso el CENSE te da un 20% más del valor ahora para poder capacitar entonces le das un plus a tu capacitación puedes tú contratar algo con un mayor valor pero pocas empresas hacen eso te diría que hay empresas que son más organizadas que tienen comités bipartitos que pueden funcionar de manera buena respondiendo a tu pregunta en este momento yo te diría que la capacitación está como en tierra de nadie a nivel de trabajadores más sencillos se capacitan muy poco y hay un punto gigante aquí también extranjeros sobre todo extranjeros más sencillos es lo que más quieren recibir en Chile es capacitación me ha tocado el tema de los haitianos los haitianos en Chile valoran muchísimo la capacitación que tú les puedas validar su estudio ellos tienen que llegar a Chile y tener que sacar cuarto medio de nuevo imagínate lo frustrante tienes que ir a clase de un año para decir que hiciste cuarto medio sí y otra cosa muy curiosa que su cultura también es muy distinta a la nuestra no hay un proceso intermedio de alfabetización porque el estado tampoco se hace cargo no se llega un haitiano a su comunidad con su visión con su forma de mirar el mundo que para nosotros muchas veces es chocante y para ellos también imagínate lo que pasó ahora en una comunidad donde se vio un brote de coronavirus y uno de ellos dijo nosotros nosotros nos mejoramos solos estamos acostumbrados claro déjenlos tranquilos y se produjo una estigmatización social la gente los quería echar porque pero ellos están acostumbrados a una rigurosidad que es totalmente distinta a la nuestra es decir tú puedes dejar a un haitiano haciendo un hoyo acá afuera y probablemente la gente se tome un jugo durante toda la jornada laboral yo los he visto comiendo en la calle yo los he visto con una visión muy distinta entonces me parece que ahí también hay un proceso de responsabilidad estatal y un proceso de responsabilidad empresarial también en que se viene cierto es una mano de obra barata porque hay que decirlo no es una mano de obra francesa por ejemplo es un francés que probablemente tenga algunos algunos diplomados que se yo y tiene un bando medio pero aquí el haitiano viene a ganarse la vida el día a día constantemente ahí hay un tema yo la escuché el año pasado la escuché un empresario que fue el presidente de Fede Fruta diciendo de Fede Fruta todos los productores de fruta que gracias a los haitianos no sé si era el 20 30% de la fruta se había podido sacar gracias a ella es decir y esto lo decía además al presentarse una obra de teatro cuando él agradecía a las comunidades extranjeras colombianos haitianos peruanos que trabajaban en los campos con él porque si no no hubieran podido lograr como se llama el objetivo sacar la fruta que es decir se te quedó la fruta en el árbol y gran parte de la exportación entonces hay que valorar yo creo que esto se llama en el coaching el observador del mundo somos todos observadores del mundo distinto tú eres abogado yo soy filósofo profesión de origen tú naciste no sé en Talca estudiaste en el sur yo soy de Viña bueno ellos son de Haití y ese es enriquecer esto enriquecer esta mirada que somos distintos que unos son casados otros son solteros esa visión en la empresa es la clave para el trabajo en equipo es la clave del respeto si tú lo leas un poquito más es la clave del amor nos respetamos porque todos somos hijos de un mismo padre ¿no? pero es la que para trabajar en equipo y el amor y el amor como concepto básicamente es hacer el bien por el otro básicamente es lo que yo entiendo digamos por amor por lo tanto mira ya estamos llegando al final querido Patricio Reyes te quiero agradecer y te quiero dar este minutito final para cerrar y redondear en nombre de tu consultora o del trabajo que ustedes desarrollan mira yo lo que me encantaría darles un mensaje de como tú decías de amor de vida trabajo y amor decía Freud que era fundamental para la felicidad yo necesito trabajar trabajar y significa sacar lo mejor de mí y hacerlo con amor si yo me voy a capacitar hazlo con amor si vas a si vas a a estar con tu familia hazlo por amor si vas a tener intimidad con tu pareja hazlo con amor hazlo con pasión si vas a estar con tu a estudiar con tus hijos las tareas hazlo con amor con pasión si vas a lavar los platos vas a cocinar hazlo con amor y con pasión esos son cambios conductuales y y saca lo mejor de esta oportunidad decía Winston Churchill no dejes pasar una gran oportunidad una gran crisis no dejes pasar una gran crisis las crisis son oportunidades porque puede ser una oportunidad son oportunidades claro para mí como consultora es el minuto decir que el trabajador más sencillo se puede capacitar en su celular se puede capacitar igual que un trabajador que hoy estamos con teletrabajo que hablamos de ingreso medio el trabajador el agrícola la agricultura la construcción también yo puedo confiar y esa es la palabra clave la confianza confiemos en el otro somos un país que tenemos una desconfianza muy alta está en nuestro gen la desconfianza desconfiado desconfiado claro y ese otro un día podríamos hablar solo de la confianza y que nos lleva pero ahí es un tema maravilloso está mis competencias está mi historia y está también la sinceridad de por medio entonces yo les doy ese mensaje de vida que 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 se conecten con el otro que se conecten con su familia que se conecten con su familia bueno te quiero agradecer eso te quiero agradecer patricio que tengas un muy lindo día gracias por compartir en diálogos laborales muchas gracias una vez más gracias 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 a ustedes por su gran labor de transmitir un abrazo grande los derechos trabajadores muchas gracias adiós bueno nosotros tratamos de llevar el derecho a la gente y eso ha sido un gran paso te agradezco mucho así que un abrazo a la distancia y nos estamos viendo el próximo lunes con otro programa interesante como diálogos laborales un abrazo a toda la comunidad y bueno estamos ahí subiendo cositas todavía así que nos pueden mandar y escribir a dialogos laborales arroba gmail.com un abrazo grande para todos gracias chao eso chao 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 cultura efectiva cultura emprendedora cultura colaborativa somos la opción a tu emprendimiento Radio Lab Chile